No, eso es culpa de Kaleno, que no sabe las cosas que hacen los bores Tuvimos una a una vez, joder Madre mía, que nervioso estoy, tío Nah, ¿por qué? Hostia, no me he comido las sopas Yo voy a dar un lugar ya Vale, hay tiempo, el boss ahora mismo en primera fase no hace nada, es un inútil Vale, como las sopas Ahí mismo son los centáculos y como muchos pegaron un poquillo, no pasa nada A ver, me llevo Este y me llevo a este, vámonos Oye, porque yo no le hago daño A ver, yo me llevo a este que está aquí detrás ¡Ojo! ¡Hulo! Me cago en ti, ¿no lo ha cogido? No lo ha cogido, ha muerto Me ha bugueado, me ha bugueado Bueno, pues, cuando ver a Rippers, acércate a la gente Pero no me buguee Ya, ya, si es que estoy intentando ir para allá, tío A ver Yo me voy para el lado contrario En esta fase, tranquilo Te quedo yo aquí en esta parte ¡Bueno! Eso es el problema Vale, nos siguen quedando dos ¿Cárate, no lo tenías encima? Sí, sí ¿Cómo te lo ha matado? Porque, bueno, no lo tenías del todo encima Vale, o sea, que eres un mendrugo, lo que te he dicho siempre Entonces, ¿qué? Uy Eh, que no, hermano Por lo menos queda uno listo, que es no malo Eh Eh, escucha, mi bicho no está Ya, ya, ya lo sé ¿Lo han matado también? Sí, sí, lo han matado Joder, tío No lo habéis cogido Vale, quedamos todos con bicho Vale, venga, let's go Hola Oye, pero Oye, pero ¿Dónde estás aquí? Teneis bolas, no sé quién es el que hay, pero tiene un huevo de bolas A mí me han tirado dos bolas, tío O sea, yo estoy rompiendo bolas más que matándolo Que no hay brisa ¿Va a pegar una hostia? Vale, bien No sé quién ha sido, pero vale Ah, bien No sé quién está a cada lado, pero bueno Yo estoy aquí con Nomad Intentando matar el tentáculo, ya está Pero poneos en... Claro Poneos uno en cada sitio Cuidado con la bola, la bola Cuidado con la bola, comid para allá Hola Me la ha comido, tío Una no pasa nada Si te comes 15, a lo mejor Mira, pom ¿Vale? ¿Vas a entender cómo funciona esto? Sí, sí Vale, pues yo me llevo a los dinos ya Y los dejo ahí Quedan pocos tentáculos Quedan en un lado y ya está Esos son vuestros, ya si no llego Tío, matadlo con escopeta Que quitáis más Más que con él Sí, muchísimo más, eh La escopeta quita 2.000 Cuánto de me voy para atrás Me voy para atrás y le disparo desde la... Vale, esperaos que mis rex están en una pared y no hacen caso Podéis dispararle al boss, eh, mientras Desde aquí, desde el lateral también le podemos disparar Prueba, prueba dispararle Ah, sí, sí, sí Si no le hace daño, no le hacen nada Sí, sí que le hace daño La escopeta quita más que parece que el rex, eh Sí que es verdad Quita muchísimo más No más, eh, muchísimo más A ver, mis rex no le hacen ni caso Porque están ahí bugueados Pero ahora lo te buguearé Ahora va a fasear, ¿ves? Siguiente fase Subirte al rex Cuidado Yo no puedo subirme, pero... No, no, le digo a... A mi personaje Hostia, tengo una bola en la boca, tío Me cago en... A ver, que una no pasa nada El problema es que cuando te comáis 20 El set va a hacer plug Y se va a romper Vale, ha caído otro tentáculo Yo rompo mi lado y cuando eso os ayudo Te ayudo a romper el tentáculo ese Ya ha caído Sí, sí, romperlo Los que veáis lo rompéis Ahí queda uno Vale Al otro lado, al otro lado, al otro lado Ahí, allí, allí Vamos pa' allá Yo los que quedan no los veo Yo sí, yo sí Cuidado, cuidado Limpio bolas Bola, 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 bola La espalda Estoy limpiando yo La quito, la quito, espera Esté recarando Tentáculazo a alguien Joder, justo me había bajado del rex, ¿sabes? Algo me ha roto Algo me ha roto Ha caído el tentáculo Ha caído, ha caído, chicos Escopeta ¿Cómo va a caer vos? ¿Sabes la que se está llevando? Creo que acaba de fasear ya Ha caído, ha caído Vale, subió esa rex Ya, subió esa rex Venga, subió Solo tiene luz Vale, pues acércate a mi Jurassic Voy, voy Si veis algo Ah, que no, vuelve a salir Sí, sí, te siguen los námeles Espera, voy pa' ahí, voy pa' allá Es que si no, no mueren Con el rex pueden matarlos El rex se pega Le tiras 80 Con 4 bocaos o 5 Lo destruyo Sí Cuidado, cuidado Que es una hostia, eh El tentáculo ¿Veis el área? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado que la bola Mientras no sean reapers Lo demás lo podéis matar Cuando venga reapers Ya iré yo a ayudaros Bola, 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 bola Buah, me la Me la comí Vale, limpio yo corazón Les ayudo a limpiar Toma, toma Vale, vale, vale Vamos para el otro lado A esa bola no llego Me han roto algo Me han roto los guantes A mí no sé que me han roto, tío Cuidado, cuidado, cuidado Bola, bola Me han roto otra cosa Da igual, da igual Venga, el tentáculo Cuidado Bola Hija de puta Oye, pero ¿por qué me persigue la puta bola? Porque para eso están hechas Las bolas matarlas, eh En serio, es el problema Sí, sí, sí Es la prioridad, las bolas Buah, a ver si alguien me las quita de encima Me persiguen ocho bolas Vente, vente, vente Vente para que las rompo No sé en qué lado estás Estoy aquí al lado tuyo Yo ahora sí Te la he quitado, te la he quitado la bola Perfecto, crack Te va otra, te va otra Voy Tú encárgate de las bolas Yo me encargo de los bichos Que tengo en la luz Venga Ha paseado, ¿no? Cuidado con los bichos Cuidado con los bichos Me los cargo, me los cargo Que llevo la luz Creo que ahora o luego Salen reaper ya, eh Cuidado, otra bola, otra bola, loco Pa' ti, pa' ti la bola Buena, buena Ay, ay, que nos buguemos Sí, sí ¿Te puede disparar a los boss? Eh, sí Creo que los reds Cuando consiga traerlos Que no me hacen ni caso A los mato yo a los boss Tú vigila a ti Que no salgan bichos del suelo De esos Vale Yo estoy limpiando bolas y bichos Es más que nada Porque ahora van a salir reaper Repito Si veis reaper Acercaos a uno con luz Cuidado, cuidado, loco Mios, míos, míos Han pillado Sí, yo estoy en el suelo Toda la rata Buena, buena Que no me pegues Vamos, vamos Vamos a cubrirle más para allá Vale Tentáculos Menos, tío, no ha pegado Hacen los reaper No lo sé Pero cuando oigáis un reaper Si no tenéis luz No lo sé ¿Cómo se oye? ¿Qué hacen? Bola, bola, bola Te la he quitado, te la he quitado Cuidado Te va otra Ya está Bien Cuidado, otra bola Ya está Uy, ¿qué pasa ahí, tío? Cuidado, lo eléctrico Que no te toque, tío Mejor que no, ¿eh? Eh, vale En el siguiente salen reaper seguro, ¿eh? Porque el boss está ya media vida Tienen que salir ¡Bolas, bolas por la espalda! Cuidado, te quito, te quito, te quito Espera Vale, os ayudo, os ayudo Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás ¡Uff! Tienes una auto espalda, tienes una auto espalda Espera, que me subo No, no me llegan, ¿eh? Ayudaros hasta allí No puedo ayudarlos Tranqui, tranqui Muévete, muévete y ya está Me las alejo de aquí, a ver si Ya está Vente, 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 vente Tenéis muchas bolas allí, eh Tenéis una barbaridad de bolas Espera, yo he disparado yo con el reflip allí Tranquilo Es que a mí me están inflando la bola Venga, venga, por el tentáculo que queda allí, tío Espera, espera, la bola, la bola, la bola Sí, sí, la bola tiene pyrrila Yo es que no llego, estoy disparando por la bola No, no, ya limpia, he limpia yo, he limpia yo el reflip Tampoco sé quién está a cagalado, la verdad Yo estoy al otro lado quitando los tentáculos, tío Y la bola de nómada Ya está, ya ha caído Vale, vale Vale, yo me encargo de los reapers estos Que vienen por aquí Cuidado, eh, si viene algún Vale, veo reaper, veo reaper Ahí vienen, ahí vienen Vale, me cago yo de dos de ellos Voy a enfriar la cabeza Yo, a mí me viene uno, eh Yo tengo uno aquí Tú llevas linterna, ¿no? Sí, sí, sí Acércate, acércate, sí Vale, uno aniquilado Y al otro me lo cargo yo ahora Vale, vale, ha caído, ha caído Al lado, al lado Vienen más, vienen más Esto Hay que salir aquí, eh, del veneno este Sí, 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 sí Muévete, muévete Una bola, una bola Este está pillando, eh, mi Rex No da igual, hay 20 Rex Vale, yo he limpiado dos, eh Vale, ha caído Eh, voy a por los tentáculos Sí, yo voy a limpiar los tentáculos Y ya he limpiado dos reaper kings Vale Al tentáculo, al tentáculo Venga Vola, vola, vola Te la quito, te la quito Cuidado Vale, un tentáculo Vale, ha caído el tentáculo Vale, voy a limpiar bolas Mientras Al otro tentáculo, tío Hay un montón de bolas Un montón de bolas Voy, 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 voy Hay una barbaridad de bolas, eh Te quito Oye, no me deja subirme a mi reaper ¿No he ido aquí a reviver? ¿Derecha? Vale No puedo, Jonah, eh Mira lo que hay en medio No puedo pasar Bola, bola Cuidado, loco Puto Rex Ven aquí, coño Monito, monito de esos No, no puedo pasar Hay cosas de estas Ya, ya Te me ha dejado bugueado mi Rex Ahora, ahora Cuidado con las bolas, tío Estoy, estoy con ellas Vale, los de mi lado han caído todos ya Ha quedado uno aquí Vale, limpio bolas Aquí, ya está, ya está Ha caído Vale, me ha dado Bola, bolas Un puñado de bolas, tío Sí, sí, la bola Te he dicho que es el problema Que es todo el rato Cada vez salen más, ¿no? Reaper, Reaper Vienen dos Reapers, eh Me subo Hostia, ¿cómo que vienen Reapers? Socorro, me subo ¿Dónde estás? Se me ha perdido un Rex ahí abajo, eh, Reaper Está igual, Jonah Súbete al otro Y si te mueres, pues mira Si te quedas sin Rex Corre hacia mí Que tengo Reapers Están saliendo los Reapers a saco, eh Yo no veo Reapers, eh Están en vuestra zona todo Sí, hay Hay un Rex ahí con el Reaper, tío ¿No eres tú? Estoy metiéndole al boss, tío Vale, vale Yo voy a poder Ojo, ojo Que tenemos otro aquí en la espalda Voy, 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 voy Vale, limpio yo por el ambiente No os pela, hijo de los Reapers Cuidado, cuidado el tentáculo, tío Es eso, ¿no? Sí, sí, sí Es este hijo de puta, tío Que le está envenenando Ya está, ya está Monitos, monitos de esos Cuidado Bueno, me ha tirado rayo encima Me está comiendo el cabrón Del mono ¡Bolas! Cuidado, 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 cuidado Que te quito los monos, espera ¡Uh! Ya está Eh, no más Si te tiran el rayo Te quitan el visto de encima Cuidado con las bolas Hay muchas bolas, eh Nos ayuda a limpiar a la moto Eh, que te ha subido a mi Rex, tío Te ha subido a mi Rex Loco Coño Que me tira, que me tira ¿Dónde vas? No pasa nada, no pasa nada Me subí a otro Vale, vale No, mierda ¿Qué pasa? Me van a pelar, me van a pelar Voy desnudo, tío Me lo han roto todo Subete al Rex, subete al Rex Corre, 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 vete, vete, vete Espera, me equipo, me equipo Tienes otro equipo, ¿no? Sí, sí, sí Si no, pues no te bajes más Quedan tentaclos en vuestro lado Yo no puedo llegar ahí Yo voy limpiando los lames Uff No, 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 no Ven aquí No, que me pegan los putos lames Que me dejéis Vamos para ahí Que están ahí sufriendo el Rex Ese se lo van a cargar, eh Voy, voy, voy Buah, tengo dos bolas Uy, uy, uy Vienen dos, vienen dos, eh Vienen dos Reapers En mi lado, en el Voy, 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 voy Voy contigo Vente pa' acá, vente pa' acá Hostia, las bolas que hay ¿Qué estáis ahí? Tienes, persigue las bolas, tía ¿Qué sabes la de bola que estoy viendo ahí? Buah, tío Buah, buah, buah Ataca, ataca a los bichos A los bichos Vamos a quitarnos a estos primero El boss se ha equipado Hay que limpiar bolas, ¿sabes? Sí, hay que limpiar bolas Si no nos frenan Es que nos frenan Los bichos El bicho se nos frena cuando nos envenen Vale, vale Voy a ayudaros Aquí hay otro, aquí hay otro Vamos a matar a este ya Viene otro, viene otro por aquí Por atrás viene otro, eh Con luz aniquilas a los Reapers, eh Sí Ya, pero yo no tengo eso Ya, pero esa se usa Le queda una o dos facens más, eh Ayudo, os limpio bolas Lo único que puedo haceros Me han roto algo Me da igual Vale, ha caído Ah, el rey que ha muerto es el que lleva media hora pegándose, ¿no? Supongo Sí, el mío Hombre, joder Está lo que ha aguantado Se han pegado dos Reapers 10 minutos Sí, sí ¡Ah! Coño, susto me ha pegado el cabrón ¿Le has pegado el mío, Jonah? Sí, allá, perdón Hay un Reaper ahí, eh Ya, se está pegando con el mío Voy, Jonah, voy a ayudarte Voy porque tú no puedes matarlo, coño No, no se lo haré Joder, cuántas bolas, tío Vale, 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 limpio bolas Limpio bolas, limpio bolas ¿Qué limpia bolas? Yo te cubro al visto Te mato al Reaper Vale, ha caído otro tentáculo Te quito las bolas Cuidado, cuidado, cuidado Sí, sí, quítame esta Que tengo la espalda En las ceas Ya está, ya está Está puesta la espalda Más bolas, más bolas Ya está, ya está Ya está Esto es que hay que disparar Y recargar a piñón Más bolas Muchísimas bolas Y contigo muchas es muchas, eh Sí, sí, estamos No llego a ayudarlo De momento no nos están dando Ayúdame ese tentáculo Cuidado que te voy a traer Por el otro lado, ya está Bueno lo que me viene El Rex está reventado, ese, eh Da igual, da igual Que mueran los Rex No pasa nada Si os faltan Rex Venid aquí y os doy El tentáculo Vale, ha caído, ha caído Bola, cuidado Ya está Otra, otra, otra A tu izquierda, a tu izquierda A dónde No la veo Vale, muerta Gracias, tío, gracias Era una fase Siguiente fase el boss cae Venga, tentáculo este que tenemos aquí Se me ha roto otra cosa Da igual Ah, Reaper Uh, Reaper, Reaper, Reaper Espera, voy, voy, voy Le acabo de pegar un escopetazo a mi... Voy, 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 voy Este Rex está a punto de palmarla, eh Eh, tenéis dos, ¿no? Hola, hola, cuidado Subíais al otro, si no Si avisáis os llevo a alguno Yo qué sé, yo tengo aquí todos No, me voy a estar full Aquí aún hay dos Rexes Hay que ayudarme Voy a ayudar al otro Que se están comiendo el... Ya, nada, hinchate a... Métete full, full de eso Ya, ya Cuando no tenga este puto mono pegándome El desgraciado, hijo de gran puta, tío Que... Vale, estar pegando en eso Que hay una fase, eh Cuando tiramos los tentáculos Mato al boss Vale, vale Le he pegado otro Pero siguen bolas, tío No puedo quitarmelas Eh... Limpia bolas, limpia bolas Voy, voy Limpia bolas Ya está, ya está Voy a limpiar el tentáculo No puedo ir a las bolas Estoy metiendo el tentáculo, eh Sí, sí Lo del izquierdo Vale, aquí ha ido Cuidado bolas Cuidado, cuidado Te las quito Gracias Mata el tentáculo Cuidado, que te van más Cuidado, que te van más No llego a ese tentáculo Romper el tentáculo No sé quién lo tiene Voy, voy Está electrificado ahora No podemos Sí, puede pegarle, eh Sí Estoy quitando bolas yo, tío Romper el tentáculo Y mato al boss En cuanto caiga lo mato Pero qué tentáculo falta, darle Aquí, aquí Está aquí Es que está aquí Estoy dando, estoy dando Sí, sí En cuanto le deis Que el boss está a un toque Que si el tentáculo cae El boss también Le estoy dando, le estoy dando, eh Ya cae, ya cae, ya cae A ver, donde le meto al boss Dale Muy buena, tío Grande Bajaos Sí, ya he bajado, ya he bajado Eh, quítate el piso, no, Mar Da el doble de fe Buenas, tío, buenas Bien Las bolas, madre mía Me llevaban loco las bolas, tío Pero mucho, eh Hostia puta Se supone que este boss es complicado No, pero está bien así Porque uno, por ejemplo Va haciendo eso Y el otro se las quita, ¿sabes? Él se estaba llevando el agro de las bolas, tío Pero no ha pasado el juego, eh OLE, ¿qué es esto, tío? 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 Que esto es el final de la DLC ¿Lo estás grabando, tío? Sí, sí Qué guapo Yo no sé Yo no habré sido la persona más callada del... Del try, ¿no? Bueno, hemos sobrevivido Bien, bien Yo no he tenido problema OLE, me ha estado bien Ha muerto un rey No, 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 ha estado bien, ha estado bien He dejado un rey tanqueando ahí OLE Y nosotros que no sabíamos hacerlo Apoyándonos los dos Así ha estado mejor, ¿sabes? ¿Cuándo nos apoyo? ¡Hasta madre, hostia! ¡Qué paranoia de cinemática, tío! Eso es la Tierra Siguiente DLC, eso es la Tierra Hostia, se está desintegrando el tío Sí, sí Está en Matrix ¡Está en Matrix! ¡Uuuh! Que, que, sí, eh Ahora creo que nos despertamos, ¿no? Qué psicodélico, tío Eso es la Tierra, eh Sí, sí, sí ¡Eh! ¡El diamante es diferente! El, el... Claro, porque has ascendido Sí Has cargado el boss Entonces, ¿esto es otro mapa? ¡Uy, lo! ¡Claro, claro! ¡Uy, lo que va a salir! ¡Uy, chaval! ¡Qué guapo! ¡Es la siguiente DLC! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, lo que chungo, ¿no? Parece, tío, ¿no? Parece... Parece una ciudad, tío Aquí venimos con Rex Si aquí no vengo Fin 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 Hostia ¿Qué es el fin de esto? Descagaos el personaje Descagaos el superviviente Descagaos el superviviente Descagaos en la cama que tenéis todos Si está yo en la tribu ¡Esa es la de la izquierda! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡He muerto! ¡He muerto! Que no han muerto Que has ascendido ¿Qué hago? ¿Descagaos supervivientes? ¿Me habéis dejado sin cama? Sí Camas de la izquierda, la derecha, no La de la izquierda están petadas ya, ¿eh? No me dejas salir a mí tampoco La derecha no creo que podáis Es que a veces la derecha no Espera, espera Arregla de la izquierda, no os mováis Oye, ¿habéis visto las skins que nos han dado? ¡Qué guapa! ¿Los gorros? Haz dos más cosas que ahora os cuento Esperaos en la pantalla Yo he reinicido las... Solo por ver la cinemática Vale la pena, tío ¿Estás contentísimo, eh? No, hombre, hacía falta Reinicio skins Ahora os cuento cosas Podéis entrar ya He reinicido la cama de la izquierda Estoy en... Eh... No Me ha... Me ha aparecido un momento Me ha aparecido la base ¿Por qué me he metido yo? Reinicialo de nuevo otra vez Aquí está Calerion, ¿vale? Pues si la reinicio ¡Hostia! Todo lo que me ha andado What the fuck? ¡Hola! ¿Qué es lo que es? Yo especificamente en plan aberration Alpha Artefacto Eh, una cosa Podéis subir de nivel Tenéis 15 niveles más para subir ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué me subo, tío? Podéis 135, ¿vale? ¿Qué me subo? Escucha ¿Cómo salgo de aquí, tío? O sea, estoy en una sala rosa y no de bichos Voy a sacarte ¡Qué skins! ¡Más guapos! ¡Hostia! Mira He salido al final arriba, ¿eh? Sí, sí, tú sí El otro no Es un melón Estoy yendo ya Está en mi casa, ¿no? Es robo el gt veo ¡Hola! ¡Qué guapos los skins, tío! ¡Hola! Me he mandado casco de cráneo de miedo Eh, una casca de fresa Hay un casco de fresa Un casco de dinosaurio raro, tofeo Y máscara de nutria Y el de la berrante también, ¿no? Es trofeo de Rockwell ¡Oh, qué guapo! Ah, es un trofeo Es un trofeo, tío, es verdad Pero... Ven pa' acá, ya no cuento cosas Hostia, pero esto no lo podemos llevar a la isla, ¿no? ¿No? ¿Este qué es? ¡Uy! El trofeo no Dale espacio ¿Has desaparecido, tío? Ah, espacio, espacio ¿Lol? ¿Qué es esto? Ah, que ha caído el boss tengo, si quieres No puedo subirme Vente aquí, que si no tengo que girar ¿Dónde estáis? Aquí en la... Ah Estamos aquí donde los rex ¿Más? ¿Más para afuera, aquí? Es que ahí está bien, ahí creo que puedo subir ¡Qué guapo, tío! A ver, ahora podéis subir al nivel 135, ¿vale? A ver, se han tendido y se han tomado 15 niveles más Ah, no, a mí no, tío Eh, no, no, que te han dado la capacidad Ah, vale Tienes que levear Sí, que te ha desbloqueado para que puedas subirlos Ahora de normal ya te lo sube, ¿no? Sí Ah, pues subir Consciente del superviviente Lo siento por el bichín ese de la... No, no, sí Eso a mí eso no vale nada A ver, Fablo, te voy a hacer algo en megapíos Ha sido tanta cosa en un momento, tío Que me he echado las fotos Me he subido al no sé qué He llamado a los bichos Los he puesto en atacar, ¿sabes? Que ha caído, que me da igual La bandera, tío Hostia, la bandera tampoco la podemos llevar a la isla, ¿no? No, hombre Que no lo sé, ¿eh? No lo he probado, diría que no Me han reventado la armadura arriba Sí, a mí también A mí también la armadura pepina, tío A mí no, a mí, mira A mí me han dejado la armadura por la mitad Por la mitad todo No he cambiado ni armadura ni nada, tío Quédate la escopeta, anda A ver lo que haces con esa Eh, ¿cómo metí la escopeta de lejos, tío? Toma por culo ¿Y de cerca? De cerca no sé Pero de lejos flipas O sea... Y aunque no tenga bandera, tienes nivel O sea, a quien te ve el nivel Dirá, ¿qué está pasando aquí? Qué guapo, tío No sé cuánto de liberación de T5 habéis visto Pero que no he visto ninguno Yo sí que os veo una bandera ahí No sé qué es Bandera, sí ¿De elemento cuánto te han dado? Elemento, si quieres elemento pídeme No, tranquilo No te da ninguno Eh, no, ¿no? Pero como tal no da, ¿vale? Pero da cosas que si quieres elemento pide Vale, vale Necesitas algo de elemento pide que yo te doy Ok Voy a dejar de grabar, tío, joder